Bien, este programa se trató de, bueno, de acercar a los chiquilines en edad escolar a los deportes, deportes en equipo justamente. Acá en Libertad, bueno, los deportes que estuvieron funcionando, en el gimnasio San Isidro en este caso, y alguna actividad estuvo también acá en la Plaza de Deportes, fue handball, voleibol, hockey y basquetbol. Bueno, entonces el día jueves, el próximo jueves 10 de noviembre, se va a estar haciendo el cierre de este programa. Se van a convocar a todos los niños escolares a que vengan, a que puedan estar participando y siendo parte de esta actividad a partir de las 17 horas. Se va a hacer una propuesta de estos cuatro deportes, cada uno con su referente, con su profe, que han estado trabajando durante todo el año. Y bueno, la invitación está para que puedan venir el jueves a las 17 horas, la convocatoria es abierta. Ahí está, bueno. La plaza apuntando a todas esas actividades también, a que sea como multideportiva la plaza, que esa siempre ha sido la idea. Vemos que vienen personas a buscar pelotas todo el tiempo, a tratar de utilizar este espacio. Sí, creo que tenemos un predio grandísimo, con posibilidades y con un potencial tremendo para poder desarrollar todos los deportes en equipo y también individuales, porque tenemos un espacio de atletismo acá, bueno, único en el interior del departamento. Y bueno, sí, lo que nosotros queremos, aspiramos, es a que puedan motivarse, por ahora, bueno, como usuarios y voluntarios, porque no tenemos esas actividades fijas para todo el año. Sí, está pendiendo un concurso para ingresos de docentes en todo el país. Libertad va a ser uno de los lugares donde se está solicitando ese cargo. Pero sí, queremos que, bueno, que todo el que quiera venir a la plaza a poder jugar, disfrutar de las instalaciones. Siempre tenemos pelotas de básquet, de volei, de ping-pong, como para venir a jugar. Y bueno, es por ahora lo que podemos brindarle a los que vienen, con su cédula, retiran un material, una pelota, de fútbol también. Y bueno, estamos como de a poquito, también con mucha carencia de recursos humanos. Pero bueno, entre los que estamos, intentando mejorar los espacios y mejorar también las posibilidades de la población de venir. Bueno, se va a venir también la piscina, ¿no? El programa que en diciembre va a comenzar y demás, como viene toda esa preparación. Me imagino que también en breve, con la expectativa de las inscripciones y con todo ese proceso, ¿no? De la gente que espera para, bueno, en verano poder disfrutar de la piscina también. Sí, estamos con el proyecto Libertad en el Agua 2022. Donde, bueno, las instituciones educativas de la ciudad pueden venir a hacer uso de las instalaciones de la piscina con sus docentes de educación física. Tenemos, bueno, un pequeño percance con los guardavidas, que está un poco demorado el asunto de los contratos. Pero bueno, estamos buscándole la vuelta para que el proyecto pueda salir adelante. Podamos tener a todas las instituciones educativas de la ciudad acá en la piscina. Para que, bueno, se pueda aprovechar este recurso, que es único, acá en la ciudad y en el entorno. Y, bueno, estamos en esas coordinaciones. Esperamos y tenemos casi que la certeza de que la semana que viene podamos comenzar con ese proyecto. Y, bueno, la piscina está a punto. Ya está con el agua a tope y con las condiciones como para comenzar a trabajar. Solo nos falta coordinar, bueno, algunos detalles del proyecto. Pero justamente buscamos eso, ¿no? Que este recurso tan rico que tenemos acá en este espacio se pueda utilizar no solamente en enero y febrero, que son cuando se hacen los contratos de verano por la Secretaría Nacional del Deporte, sino que se pueda utilizar en noviembre, en este caso. Bueno, hoy es un día de calor que amerita para poder estar trabajando en el agua. Y también que se pueda después extender en el mes de marzo. De marzo, sí. La idea del proyecto es justamente esto, poder aprovechar el recurso de la piscina noviembre, diciembre, hasta el tiempo que puedan durar las clases. Y, bueno, vienen los chiquilines de las instituciones con sus profes de Educación Física a tener la clase acá en la piscina de la plaza. Ahí está. Es importante, siempre lo hablamos, ¿no? El tema de aprender a nadar y demás. No todo el mundo puede venir después, pero sí viene a las clases, ¿no? A las distintas instituciones educativas. Por eso es importante también tener esta posibilidad. Ahí va. Sí, el aprender a nadar es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Y más acá en San José, que estamos rodeados de agua. Que, bueno, que después podamos ir a la playa, poder disfrutarla, pudiendo tener herramientas como para desenvolverse en el medio acuático. Y, bueno, la idea es justamente esto, ¿no? De que motivar también a todos los chiquilines que vengan y hagan uso de la piscina a que se inscriban en la temporada de verano. Este año queremos empezar y seguramente en diciembre ya estemos pudiendo recibir usuarios con modalidad de piscina libre. Y, bueno, enero y febrero comenzarán las clases. Pero sí creemos que es muy necesario que toda la población, tanto los chiquitos como hasta los adultos mayores, que se animen, que vengan, que, bueno, que se anoten. Todavía no están las inscripciones, que no se han preguntado mucho. Pero, bueno, en cuanto tengamos habilitado la página para inscribirse al servicio de verano, ya vamos a estar también haciendo aviso a través de ustedes. Que, bueno, que sabemos que llega mucha gente. Pero sí, queremos con este proyecto también motivar a que puedan venir y hacer uso de la piscina en toda la temporada.